En este programa, al menos de este tamaño, nunca se había hecho en San Luis Potosí. Ni este, ni muchos programas que estamos haciendo con el gobierno. El gobernador está cambiando la forma de gobernar completamente. Estamos hoy arrancando este programa en todo el estado, pero este programa, déjenme decirles, que cubre a todos los niños de primaria de todo San Luis Potosí. Todos los niños de primaria tienen asegurado su paquete escolar. Todos los niños de secundaria, y qué digo niños, ya son chavos. Todos los muchachos de secundaria tienen asegurado su uniforme. Y los niños que necesiten también sus zapatos, este año el gobierno lo paga. ¿Para qué? Para reforzar la economía de las familias. Para reforzar esa economía que fue muy dañada en los años de pandemia. Para que las familias sepan que tienen un gobierno. Y que este año el gobierno invierte mucho, mucho, mucho en todos los niños y los jóvenes de San Luis Potosí. Le estamos apostando todo a la educación. Estamos haciendo que los muchachos y los niños y las niñas tengan las herramientas necesarias para terminar sus estudios. Que acaben su primaria, que acaben su secundaria. Que sean profesionales. Y que Ciudad Valles tenga muchos profesionistas. Porque algo sí queremos lograr en San Luis Potosí. Y es lograr ser uno de los primeros estados a la república. En todo, en todo lo bueno. Que tengamos muchos profesionistas, que tengamos mucho desarrollo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mediante estos programas. Hoy les puedo decir que de la mano de Sege, de la mano de Cedesore, vamos a recorrer todas las colonias. También todas las comunidades. Así lo estamos haciendo. Esta semana empezamos aquí en Huasteca. El gobernador viene de recorrer toda la Huasteca y comprometernos con la gente de Ciudad Valles también. A entregarle a todos los niños. No importa que la escuela esté lejana. No importa que la colonia esté ahí perdida. Vamos a llegar con los niños. Y ellos, para su regreso a clase, van a tener este paquete escolar. Estos son los programas del gobierno del apoyo. Este gobierno que está encabezado por Ricardo Gallardo Cardona. Y que hoy, también, de la mano del presidente municipal, de David Medina, nos va a ayudar para que toda la gente de Valles tenga estos programas en casa. Muchísimas gracias, papás. Gracias, niños. ¡Arigo, Ciudad Valles! ¡Arigo, Ciudad Valles! Es un gusto tenerlos en casa. Como siempre, teniendo buenas noticias. Creo que estamos convencidos, por tener lo muy creativo, es la educación de los argentinos y de nuestros jóvenes. Y, por eso, el señor gobernador, con la sensibilidad que lo caracteriza, viene y apoya a las familias de Valles, apoya a las familias de Valles, para que hoy puedan hoy solventar un gasto que se conoce, como es el tema de los sufris, las mochilas, los zapatos. Hoy creo que los uniformes, creo que es un gobernador excelente, es un gobernador que piensa en la economía de las familias, que sabe que la educación es fundamental, que está convencido que, aparte de que todo lo que nos está dando, que es las ventas ambientales, las ventas rojas, y todo lo demás, la infraestructura que está construyendo en la ciudad, es un gobernador que sabe que la educación es un gobernador real. Muchísimas gracias, señor gobernador, por todo lo que ha dado a esta vaca que nos viene, y muchísimas gracias, hombre, de Ciudad Valles. Que todo lo bendiga, y que todo lo bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta intervención del presidente municipal de Ciudad Valles, el licenciado de la Universidad de la Ciudad Valles de la Ciudad Valles. Procederemos a hacer entrega simbólica de estos beneficios. Recibe zapatos y mochila. Grace Gleikguz, portúa de la Escuela Primaria Internacional. Bueno, señora, ¿por qué? José Hernández Hernández Hernández, la Escuela Primaria Internacional. Gracias. Recibe muy fuerte y mochila. Eduardo Antonio Vázquez, arena de la Escuela Segundaria Número 2, Gustavo Jómez Castillo. Gracias. Recibe uniforme y mochila. Saray Hernández Chávez, de la Escuela Segundaria Número 2, Gustavo Jómez Castillo. Producir para los conocidos. A continuación escucharemos el mensaje oficial del licenciado José Ricardo Ballera Donatona, gubernador constitucional del estado de San Luis Potosí. ¿Cómo estamos en Ciudad Valles? ¿Al estar contentos no nos dan contentos? ¿Le vamos a dejar que quente? ¿Quién quiere el estado? Bienvenido a una suerte, le vamos a dar más regalos. ¡Bienvenido a una suerte! Bueno, ya se puede ver entregar. Bien. ¿Praemos, traemos varias sombras? ¡Dios! Tengo permiso por traer mas traculous, que estoy transmitiendo. ¿Cómo lo estoy transmitiendo? Bien. Les紀cen varias sombras en valles. Pero una de las sombras más importantes, que les va a gustar mucho a ustedes, va a ser su nuevo parque de dinosaurios. ¿Quién tiene un parque de dinosaurios aquí? ¿Tú ves? Bueno, pues antes del informe de gobierno Esperemos en Dios que pueda venir y venir a orárselos ¿Les parece bien? ¿Si tienen un parque o no tienen un parque? A ver, ¿los papás tienen un parque o no tienen un parque? ¿Es que los papás son bien dormidos, verdad? A ver, ¿están los papás? ¿No están los papás? A ver, ¿están los niños? El ambiente de los niños es temor entre los papás Papás, muchas gracias Por traer a sus hijos Porque reciban el apoyo Que durante muchos años, muchas décadas Siempre se les negó Teníamos Teníamos Treinta años Sin que los niños en la escuela Recibieran mochila, útiles escolares, zapatos Treinta años que no se apoyaban a los papás Ni a los niños Y hoy es importante Que sepan Que les vamos a apoyar a todos los niños Y a todos los papás Para que tengan estos apoyos También decirles papás Que ya no se pueden forrar los libros Con ULE El ULE Está contaminado el planeta Los ríos Los mares Y ya la nueva disposición De la Secretaría de Salud Es ya no forrar los libros Con ULE ¿Les parece bien o no niños? Vamos a cuidar los ríos ¿Le van a decir o no? No más ULE En los índices escolares Por favor Y también comentarles Papás Que estamos llegando a Ciudad Valles A la cifra récord De cien mil familias Cien mil personas Que tienen un apoyo Del gobierno del estado Cien mil familias Y eso es importante Porque todos los días Seguimos sumando más apoyos En las colonias En las comunidades Para que ustedes tengan Un pedacito Del gobierno del estado Hace unos días Les mandamos también Una ambulancia nueva A la Ciudad Valles Y les vamos a mandar Más ambulancias A la Ciudad Valles Y eso fue el dinero Que recuperamos De los fraudes De la Secretaría de Salud Vamos a estar Recuperando el dinero De todos los fraudes Para traérselos A la Huasteca Y a Ciudad Valles ¿Está bien? Sí ¿Sí o no? Sí Bueno, y a ver preguntarles ¿Quién va a acompañar El abenaje ¿Quién quiere Salud es a la plena? Nos vamos a llevar A los pueblos Para que se marieguen Y uniten todos Pero no hay muchas dudas ¿Sí o no? Sí ¿Quién quiere A ver el Junior H? A Ruth Biel Mi mamá Me quiere ver Alejandro Fernández Caíbala ¿Está bien? Porque la llevo a ver A todos A Luis Miguel ¿A Luis Miguel? Sí Les mandé boletos Y hasta regresar A los momentos Y les mandé Mil boletos A Valles Y no suena Importar los modelos ¿Qué pasó? ¿No sos tan fan De Luis Miguel Valles? ¿O sí? A ver ¿Quién quiere A Luis Miguel Valles? ¿O sí? A ver Levanten la mano A los que vayan Por Luis Miguel Valles? Los que van Por Luis Miguel A eso no va Los que van Por Luz Miguel Más por Luz Miguel Y más que ese En Albuaya Ya se van Ya no mantienen La salud Cuando se ha cantado Bueno Amigas de Valles Nos vemos aquí El 27 de septiembre Primeramente Dios Vamos a venir A hacer el informe De gobierno Y lo vamos a hacer En Ciudad Valles Con ustedes Para mostrarles Todo lo que hemos hecho En San Luis Potosí Para que nos acompañen Todos los niños Los papás Los medios de comunicación Todos los que quieran Ahí nos vamos a estar Esperando En el informe De gobierno En el tecnológico Regional Muchas gracias Muchas gracias Ciudad Valles Que nos bendiga Cuídense mucho Y que viva La Basteca Patrocina Que viva Valles Que viva Luis Que viva Que viva Valles ¡Valles Luz Más Más